¿Sabías qué? A sus 81 años, Martin Scorsese ha establecido un nuevo récord, al convertirse en la persona de mayor edad en ser nominada en la categoría de Mejor Dirección, por su trabajo en Killers of the Flower Moon. Y si quieres saber más de esta edición de los premios Oscar, suscríbete a mi canal, si eres a tu lado.